Este es el chalón totalmente remodelado del Club Guasablanca, diseñado para un torneo de esta naturaleza. Bueno, hay alrededor de 10 jugadores, 10 jugadores internacionales, completados por un grupo de los mejores del país. Bueno, el formato del torneo se va a explicar cuando empiece el torneo, pero estas mesas fueron traídas de un club de billar, desarmada y armada aquí, adecuada al lugar. Si tú te puedes observar, esas líneas que tuve ahí, esas obras, son para dividir el público del jugador. Porque el jugador no puede tener nadie atrás ni alante. Exacto, para poder jugar con comodidad. Cualquier torpeza de un visitante puede dañar a un jugador. ¿Cuál es el área de VIP? El área de VIP. ¿Este aquí? Bueno. Espera, hágale un talón. Tommy. El área de VIP, ¿cuál es? Este aquí. Ah, allá donde está el banner que dice Copa Invitacional de San Juanma, ahí es que está el área de VIP. Vamos a acercar a ver qué copo va. Y aquí tenemos un pequeño, una pequeña cafetería para que todo el que quiera servicio de algo, una bebida, una comida o algo. En este pasillo está el área de los baños. El baño para caballero. Venga a ver. A ver si se agarra. Mira. El baño para caballero. Y el baño para dama, que por ejemplo es cómo se abre. ¿Dónde está el patrón? El baño para dama. Este es el área de VIP. ¿Este es el área de VIP? Claro. Ay, te vas a ir, vaya. Mira por aquí. Bloque TV. Bloque Villar TV, mi gente. Suscríbanse a la página. ¿Eso está más avanzado que el área de VIP? Sí, caminando por aquí. Eso es lo mismo, eso es lo mismo. Eso es lo mismo, ¿no? Está en el área de VIP. Ya. Aquí la gente se sienta cómodamente a observar la jugada. Diferente a cómo se hace en los torneos tradicionales. ¿Sabe qué? La elaboración de este evento duró hace dos de 15 días. Bueno. Acondicionado en el local. Preparando las mesas. Y todo un escenario para hacer un torneo de Cataluña Internacional. Mi gente, esto es para que vean que Villar. Sí, es un gran punto. Que está avanzando. Y está avanzando, mi gente. En este país quizá no tenemos un huevo de mañana sal, pero gracias a Dios estamos superando esta barrera. En este país, el Villar es un deporte. Para mí, es un deporte de formar disciplina cuando juega correctamente. El Villar es un super bombo. Sí. El muso. El jugador jugado con la mano. Lleva mucho cargo, ¿no? Que es de cómodo, de marcha partido, se puede jugar de varias formas. Y ahí tenemos a los más cargos, de los mexicanos. De Ecuador, ¿cómo se llama? Costa Rica, Puerto Rico, Venezuela, Curacao, Trinidad y Tobago. El flaco. La guama de Venezuela. Que ya es dominicano. Déjame explicar. El Villar, así como cualquier otro deporte, tiene área de juego de azar. Por ejemplo, cuando hay una pelea de boceo, hay apuestas. Cuando hay un evento deportivo de béisbol, también hay apuestas. Pero en el caso del Villar, nosotros como federación no avalamos las apuestas. O sea, las apuestas son una jugada aparte de los jugadores. Nosotros simplemente hacemos Villar, clase A. Organizado. Organizado evento. Exacto. Para que el Villar se convierta en un deporte que la gente diga, vale la pena jugar Villar. Mira la moderadora. Una bella dama de aquí de Sajoma. Está coordinando la entrada de los visitantes. Ella se encarga de acotejar a la persona en las diferentes áreas del salón. Hablamos. Gracias a Ambi. Gracias a Ambi. Muchas gracias por apuntar en mi carrera. Una persona que va a tener una señal. Voy a dar la para la pareja. Gracias.